¡Hola bellezones! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Vir por si no me conoces y te animo a que le des al botón de suscribir y bueno en el vídeo de hoy os traigo un haul de moda de una nueva tienda, últimamente estoy descubriendo por aquí muchas tiendas que os estoy grabando mini hauls, mini vídeos, enseñando la ropa, dando mi opinión, probándome la ropa para que la veáis puesta y todo eso bueno la tienda de ahora tiene un rollazo que es muy yo, o sea tiene un rollo diferente, tiene unas sudaderas molonas muy diferentes que os voy a enseñar ahora y yo me he vuelto loca, o sea me quería pedir media tienda, no exagero, de precio va bastante bien, creo recordar que las sudaderas eran unos 30€ pero es que lo mejor que es que tenéis un 20% de descuento en el pedido con mi código MSVIRGINIA, pues lo dejo aquí escrito, en grande o sea eso es lo mejor de todo, que os he conseguido un cuello de descuento y que más deciros, tallaje, bueno es rollo oversize, es rollo grande, el tema es sudadera, ahora lo vais a ver pero porque es ese rollo, o sea no es que talle grande, es que es rollo grande, porque es así, es oversize entonces os voy a enseñar mi elección, lo primero de todo no es sudadera, vale, ya me lo quito del medio y os hablo de como talla el tema pantalón, porque también tienen pantalones y tienen un montón de cosas pero yo me enamoré, tienen complementos, en plan cosas de bisutería muy chulas también pero yo es que me enamoré de los estampados de las sudaderas bueno, os voy a dejar por aquí fotos o clip de vídeo, lo que haya hecho para que lo hayáis puesto pantalón vaquero esta cosa de aquí tan bonita, mirad los rotos esos que tiene y bueno, por detrás es que lo cogí por esto de aquí o sea, una maravilla me parece muy original, nunca he visto un pantalón así, con una calavera así como saliendo del pantalón quiere decir que el color varía yo cogí un vaquero oscuro y esto, a mí, a mis ojos, no sé a vosotros, me parece negro, no vaquero oscuro pero bueno, me ha molado y la talla sí que es verdad que a mí no me queda o sea, me queda y no me queda ¿por qué? porque creo que son pantalones o para chicas con más cintura o para chicas con más culo yo que soy de culo pequeño, pues ¿qué pasa? que por aquí, por detrás, entra una mano, un brazo y todo lo que queráis meter o sea, queda un hueco no lo puedo usar para ponerme un top porque se me ve la abertura y además, ya os digo que a lo mejor me tiran bocadillos a ver si encestan pero sí que lo puedo usar pues con una sudadera o con algo que tape esa abertura porque de pierna me queda estupendamente y bueno, el pantalón no se me cae, simplemente es eso entonces, pues un poquito amor-odio con el pantalón, la verdad pero vamos, si tenéis algún truco para que se pueda ajustar o para que no pase eso, porque mi madre me dice un cinturón yo un cinturón no lo veo, creo que seguiría quedando un poco raro no lo he probado, tampoco tengo cinturones pero si tenéis un consejo, que seguramente alguien está viendo y le pase como a mí, que tenga culo pequeño pues decirme, a ver si lo podemos solucionar bueno, vamos con lo mejor del asunto sudaderas que además os pedí ayuda por Instagram porque es que tenía que decidirme y no me podía decidir bueno, la primera es esta de aquí que como veis sale de cámara esto es gigante parece una sudadera de Juanra pero no, es mía es larguita es que a mí este rollo me mola porque por aquí queda guay pero queda muy larga entonces con un shorts medias queda brutalísimo a mí este rollo me encanta de en plan de no llevar nada debajo porque no se ve el pantalón corto que llevas no sé si me estáis entendiendo lo vais a ver en foto o vídeo bueno, estampado lo importante por cierto, cada sudadera mirad que cosa más bonita cada sudadera es diferente o sea, cada una tiene un corte tiene un rollo distinto esa es ese rollo lo pone, pone un nombre una pone oversize otra pone, no lo sé pone diferente y bueno, podéis ver la área de tallas porque cada una talla diferente yo todo me lo cogió lo más pequeño que había la talla ese era el tallaje más pequeño bueno, esta yo en la foto cuando la pedí pensaba que iba a ser blanca pero tiene como veis un gris perla o bueno como dice Juanra un gris pijama digo, no me digas eso que me da mucha rabia me encanta el rollo que tiene es que me gusta muchísimo aquí también tiene la gomita esta que es lo que le hace especial y bueno ¿qué me decís de las manos? ¿qué me decís? de las manos o sea las manos calaveras ahí esqueléticas bueno está muy guapa además son muy cómodas bueno ahora vamos con otra que por delante es lo más simple del mundo tiene capucha esta tiene otro otro rollo también es gigante gigante tiene capucha tiene aquí unos bolsillos no sé si se aprecia en cámara pero es que lo mejor esta fue para mí la mejor o sea yo la vi y dije añadir a la cesta esta esta es elección 1 por esto esto queda en la espalda o sea esta fantasía que es que es gigante queda en la espalda o sea queda preciosísima creo que os he dicho el nombre de la tienda mini school si no lo digo ahora school calavera o sea es muy rollo rollo así y bueno la última que también vaya un pelín el color ya sabéis que en la ropa los colores cuando es online pues como suelen suelen editar las fotos pues al final el color se distorsiona un poco pues eso era como un poquito más claro y ha venido un poquito más oscuro pero bueno le damos un super ok porque es que es una pasada ¿qué os parece? ¿qué os parece? el estampado es así color así como crema ¿vale? Juanra dice que es color mancha de café es que perdonad él me da unas equivalencias muy diferentes bueno pues eso que es así muy muy vampiresca como veis ahí con los colmillos o tiene animal perdonad luego tiene animal print luego tiene también un motivo de Halloween pero ahí me da igual ya la he estrenado esta es esta ya la he estrenado la he estrenado el domingo pasado y nada amores que espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido cualquier duda detallas cualquier cosita me decís sin problema que estoy para ayudaros y nada que me despido y que nos vemos donde nos vemos pues en el próximo vídeo chau chau